Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión estamos con dos guerras de alianzas, la número 10 y la número 11 y primero comencemos con la número 10, en esta ocasión me tocó llevar de nueva cuenta el equipo de Chávez, Chilt y Tigra bueno, como primer nodo nos toca el camino 2, teníamos que bajarnos a este Null, originalmente me habían mandado con Tigra pero dije, no, mejor voy con Chávez porque puedo controlar un poco mejor la pelea, entonces sí, vamos con Chávez, le tiro golpe fuerte tratar de ir acumulando mis zonas negativas para poder reducir el acopio de poder que él puede llegar a conseguir tratando de holdear mi defensa cuando termino de ejecutar mi golpe fuerte, de esa manera no tira el especial 1 porque el especial 1 es complicado y activa su habilidad del abismo en Null y te invierte controles, todo se puede salir de control entonces aquí tiro el primer golpe fuerte, recuerden que dependiendo del golpe con el que canceles el golpe fuerte de América Chávez es la dimensión que tú vas a terminar consiguiendo y tirando el especial 3, listo ese Null y pues bueno, finiquitado el asunto, 100% de vida, segunda pelea teníamos que bajarnos al chanchito el chanchito puede ser peligroso amigos, sobre todo porque se beneficia del nodo global entonces estoy tratando aquí de conseguir mi interceptaca que pueda, por eso tiré un golpe débil y después me tiré hacia atrás es como una estrategia como cuando utilizas a Hércules, de esa manera intercepto un poco más seguro con Chilt por el tamaño de ella y por el tamaño del chanchito entonces ahora sí yo veo que ya tiene 3 hemorragias, digo bueno vamos a tratar de conseguir la provocación la conseguimos y bueno, desapareció ese chanchito realmente Chilt amigos, si ustedes la tienen y todavía no se convencen de rankearla créanme, no se van a arrepentir bueno, en la siguiente pelea, en la segunda sección me tocaba compartir camino con un compañero entonces me tocaba a mí bajarme al Hulkling si se preguntan por qué nutricio a Tigra, para qué la traje bueno, la traje para otras peleas, no la traje específicamente para esta porque recuerden, ya se los he dicho en guerras pasadas que el nodo de fuerza de voluntad prácticamente neutraliza qué loco, ¿no? neutraliza a Tigra entonces tiro mi especial 2 con la dimensión activa sin destructible por lo tanto no termino haciéndole daño a este Hulkling y digo, ¿sabes qué? mira, vamos a intentar matarlo a puro golpe recuerden que el daño de América Chávez aumenta dependiendo de las ventajas que tenga el enemigo aquí me termino curando porque mi último heavy attack lo cancelé con el segundo golpe del golpe fuerte por lo tanto me voy a curar y pues listo, al final lo bajamos incluso al 100% de vida después de haber perdido un poco de vida a lo largo de la pelea bueno, ahora nos potenciamos porque nos tocaba la siguiente pelea ok, ya esto fue después activé potenciador de una barra de poder ya me han visto bajarme a la mole en este nodo recuerden que la mole se beneficia del nodo global por lo tanto te va a rutear cuando tires sus especiales entonces, ¿cuál es mi estrategia? tratar de conseguir 9 golpes en la mole y tirar mi especial 2 consigo mi especial 2 antes del especial 3 para que con el último golpe del especial 2 vea nada más consigue las 15 cargas me echo para atrás y una pelea del libro antes que pueda activar su protección de nuevo vuelvo a tirar mi especial 2 y esa mole desapareció en menos de 30 segundos la diferencia de bajarse a la mole con potenciador de una barra de poder para agilizar el proceso de la rotación de tigra y sin barra de poder que ustedes ya me han visto hacerlo también es abismal bueno, en la siguiente pelea nos tocaba a Gor por fin vengarnos amigos porque ustedes saben el problema que hemos tenido con Gor últimamente y bueno, ahora sí sale perfecto mi golpe fuerte cuando lo intento tiro un golpe al aire combinando el especial 2 para que tire defensa el Gor consigo mi especial 2 de vuelta y una pelea de libro amigos esto es literalmente lo que intenté hacer aquella vez que me terminé muriendo una vez sí, salió perfecta la pelea la IA cooperó afortunadamente y bueno, ahora tocaba bajarnos al Adam Warlock aprovechando que todavía tenía el potenciador de una barra de poder dije, vamos a darle aquí nada más es un poco más sencillo aunque la estrategia es un poco diferente siempre yo intento que el enemigo llegue al especial 1 cuando es Adam Warlock ¿por qué? porque cuando tira su especial 1 puedes correr hacia él tira su golpe fuerte ahora le transfiero el flaquear y tiro mi especial 2 y prácticamente este Adam Warlock está finiquitado sobre todo porque recibo mi especial 2 de vuelta vuelvo a interceptar con el especial y literalmente la misma estrategia que hicimos con Gor la aplicamos en Adam Warlock consigue su pot su cápsula en Adam Warlock pero se terminó muriendo y bueno, nueva cuenta amigos nos tocó bajarnos otra vez a Silk esta Silk es, no recuerdo si rango 2 o rango 3 pero vaya que ha sido complicada creo que me ha tocado bajarme casi todas las Silks de la temporada y en ninguna he muerto hasta ahora amigos ok bueno, ya saben la estrategia la he contado miles de veces con Chill es tratar de mantener las hemorragias pausadas renovarlas y cada vez que tiras golpe fuerte recuerda que agregas 3 cargas de hemorragia entonces aquí consigo la provocación afortunadamente eso es lo que más tienes que estar pendiente en esta pelea no es tanto lo que puedas bloquear sino la provocación que puedas mantener en el jefe ¿por qué? porque como ustedes saben Silk sus especiales sobre todo el especial 1 es un poco más complicado de deludir el especial 2 ya lo he estado dominando ya lo puedo lograr eludir en un 90% son 4 udides 4 destrezas que tienes que hacer entonces se puede dominar pero no me quería arriesgar realmente si esta estrategia me ha funcionado la voy a continuar haciendo entonces aquí vuelvo a conseguir la provocación y justo cuando la intercepto tiro mi especial 3 porque recuerden que una vez por lucha Chilt activando el especial 3 activo una regeneración lo cual se cura casi toda la cantidad de daño que ha recibido a lo largo de la pelea esa es una habilidad muy pero muy buena es una habilidad muy parecida a la de Diablo ¿por qué? ¿por qué a la de Diablo? porque cuando tú usas especial 3 de Diablo ya no lo puedes volver a utilizar en la pelea entonces si yo quisiera utilizar especial 3 con Chilt en esta pelea ya no podría una vez llegando a las 3 barras de poder sufro un bloque a poderes que no me permite conseguirlo entonces esa es una habilidad muy única tanto de Diablo como de Chilt y creo que Dust igual lo tiene ahorita también es un personaje nuevo y bueno recibí un golpe del 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 imbloqueable no sé por qué porque realmente tenía carga podía bloquear yo golpes imbloqueables pero bueno no pasó a mayores tenía yo la potenciadora de invulnerabilidad entonces la bajamos y ahora pasemos rápidamente a la siguiente guerra chavos olvidé grabar las primeras peleas de esta guerra eran creo que cuatro peleas que tuve realmente no fueron tan interesantes fue un Joe Fixit una Cersei con Tigra y un Scorpion las de el Joe Fixit y la de Scorpion fueron con Chilt y bueno en esta pelea con el maestro era literalmente conseguir el especial 2 tirarlo antes y nuevamente especial 2 entonces esta pelea fue súper sencilla debido a que iniciamos con potenciador de una barra de poder y la diferencia de hacer esta pelea en guerras de alianza y en Battlegrounds es completamente abismal y eso se debe a los potenciadores de 3 minutos entonces ahora si chavos nuestra venganza es momento de intentar vengarnos de este Quicksilver como ustedes saben en la guerra anterior cometimos un error y fue perder el control de la pelea ok es un error importante siempre que peleas en guerras de alianza tienes que intentar mantener la compostura porque si no se te puede salir de control entonces aquí estoy consiguiendo las interceptadas consigue su especial 2 bloqueo absolutamente todo el especial 2 de Quicksilver logro pausar las hemorragias vuelvo a tirar mi golpe fuerte aquí intento interceptar pero me tira el especial 1 por eso es que me lleve ese daño del especial 1 porque vieron que tiró un golpe al aire es porque intenté interceptar en caso de que el corriera hacia mi y renovara la provocación y también las hemorragias entonces aquí tiro mi especial 3 para intentar curarme y vean la gran diferencia de esta pelea a la pelea anterior en la guerra si en la guerra anterior entonces aquí digo sabes que all in tengo mi reliquia la tiro y listo ese Quicksilver que gran diferencia de esta pelea comparándola con la anterior y ahora amigos aquí van a ver el poder de la curación de Chilt entonces cual es mi estrategia aquí amigos en esta pelea igual ya me he muerto yo realmente no recomiendo que utilicen a Chilt en esta pelea porque es muy complicada amigas no lo saben no saben lo difícil que es hacer esta pelea eludí el especial 1 de Titania completamente no es tan sencillo de hacerlo lo he estado practicando también y tienes que tener muy bien el timing entonces aquí renuevo mis hemorragias pero vean ya tiene 5 eficiencias amigos no tiene la provocación si me tiro un especial 1 y no lo eludo estoy frito entonces aquí intento el todo consigo la interceptada tira el especial 2 y van a ver el daño que voy a recibir amigos vean cuanta vida tengo controladísima la pelea y vean esto pum ta zoom zoom vale un madrazo directo al hígado amigos que locura me recibí ese daño por completo dije ojalá sobreviva con todas esas eficiencias y dije tengo que tirar el especial 3 y vean cuanta vida tenía yo amigos y vean a ver intento hacer todo lo posible en esta pelea vuelvo a bloquear unos cuantos golpes recibo daño bastante daño de hecho renuevo las hemorragias y ahora si digo sabes que aquí es momento de danzar que active su golpazo y me estoy haciendo para atrás para que ella no corra entonces corre al final tiro mi reliquia y se hace para atrás y vean nada más cuanta vida logré recuperar gracias a la habilidad de chill wow que locura de pelea amigos vaya manera de clocharla después de ese especial 2 en bloqueo el daño que recibí fue abismal entonces sacamos la pelea la primera que era lo importante amigos y pues no me quería morir porque obviamente estábamos yendo por todas estas guerras entonces no queríamos ser dar la baja entonces aquí tiro mi golpe fuerte contra el gorr está en el nodo de falter veo que ese golpe al aire que tiré que terminé bloqueando la última parte del especial 1 de gorr es lo que se me complicó y aquí digo sabes que no hay golpe débil al aire para que alcance mi tiempo tiro el especial 2 le transfiero el falter y aquí ya está finiquitado amigos tiro mi especial 1 porque no había manera de que sobreviviera ese gorr y listo finiquitado ese gorr también y ahora nuevamente me tocaba bajarme a la seda de jefe y ahorita van a ver igual tal cual como en la pelea de titania el factor de curación que tiene shield es asombroso asombroso inicio tirando mi golpe fuerte tratando de acumular desventajas de hemorragia para que comiencen a hacer algo de daño en esta ocasión nos toca una silk pero no sé si estaba ascendida logro aplicarle la provocación interceptando la silk ya saben la estrategia misma estrategia no te molestes en eludir los especiales vas a recibir daño pero pues vas a poder curarte con shield afortunadamente el chiste es siempre tratar de llegar al especial 3 de shield y tratar de mantener las hemorragias y vean esto amigos 40 segundos de la pelea y yo ya estoy en 20% de vida y digo calma tranquilo sereno por favor que todavía no todo está perdido aquí intento interceptar consigo la interceptada bloqueo el especial 1 obviamente no me va a matar y ahora sí tiro mi especial 3 21% de vida tiene mi shield amigo que locura cuanta vida llegue a perder por fortuna no tenía yo ninguna desventaja cuando tiró esa especial 1 la silk por lo tanto no me terminó matando y también porque es de 6 estrellas tal vez la de 6 me habría podido matar entonces aquí bloqueo todo no recibo tanto daño no alcanzo a hacer el golpe medio renuevo las hemorragias y las pauso y ahora sí intentando conseguir la interceptada la consigo al final y nuevamente tratar de baitear su golpe fuerte lo baiteo renuevo hemorragias y vieron cuánto me curé amigos de vuelta estaba ya arriba del 50% gracias a la habilidad de regeneración y qué locura después de haber perdido el control de la pelea logramos sacar el solo nuevamente vaya vaya y bueno amigos al final estos son los resultados en la primera guerra terminamos perdiendo contra los Indian Avengers realmente no nos esperábamos creo yo sobre todo no me esperaba que dieran 10 bajas solamente qué locura de mi parte pues lo hicimos muy bien en la primera guerra no morimos y sacamos una muy buena buenas peleas sobre todo pero pues ni modo saben que las guerras de alianzas se conforman de 30 personas y hemos tenido muchísimos problemas sobre todo esta temporada tal vez mucha gente no se lo está tomando en serio entonces eso se debe que al aumento de las guerras de las muertes por guerra y en la segunda guerra contra XK9 amigos de nueva cuenta esta guerra incluso no podíamos perderla por eso es que yo le eché todas las ganas del mundo en esta W y vieron que pues no morí tampoco hice peleas muy importantes pero pues ni modo son cosas que suceden esperemos y para la próxima temporada podamos reclutar gente porque pues muy seguramente vayamos a tratar de reclutar gente muy buena en guerra aunque también no podemos descuidar el prestigio entonces poder reclutar ambas cosas tanto prestigio como habilidad es muy complicado en los niveles altos de guerras de alianzas así que pues bueno vamos a ver cómo nos va felicidades a estas dos alianzas por llevarse la victoria y pues bueno amigos esto ha sido todo por el video ya saben que si les gustó pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y bueno yo los estaré viendo en un siguiente video amigos cuídense mucho bye bye bye